Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo se hace esto. No es nada en particular, es simplemente una hoja doblada. Pero desde que aprendí a hacerlo, no lo puedo dejar de hacer con cualquier papel que tengo. Y puede ser de cualquier tamaño. Y me pareció interesante mostrárselos, porque es bastante más fácil de lo que parece. ¿Empezamos? Necesitamos una hoja, puede ser de cualquier tamaño. Puede ser cuadrada, puede ser rectangular, más larga, más corta, como les guste. Cuanto más grueso el papel, es un poco más complicado, porque hay que doblar mucho papel junto. Pero se puede hacer de cualquier hoja. Voy a doblar como si fuera un acordeón. Entonces voy a empezar doblando en las mitades. Yo elegí hacerlo en este sentido. El acordeón lo voy a hacer en el sentido más largo de la hoja. Pero se puede hacer en el otro sentido, es lo mismo. Yo en este caso voy a hacer ocho divisiones, porque me parece que por el grosor del papel va a ser más cómodo para trabajar. Y muchas más me parece que van a ser demasiado gruesos. Tenemos el acordeón con ocho divisiones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cerrarlo. Tomar desde la esquina y marcar un triángulo que coincida este borde con el de acá. Esta es la parte difícil que les decía, que si el papel es muy grueso se va a complicar. Pero traten de marcarlo lo mejor posible. Muy bien. Abrimos. Todo el proceso se basa en ir cambiando de lado el doblez. Si esta es una montanita, bueno, ponla para abajo. Y si esta está abajo, ponla para arriba. Levantar esta punta. Y ahí se marca. Esta queda para arriba. Esta también. Cuidando la esquina que se va a formar. Bueno. Ya ven que tenemos el primero. Cerramos de vuelta. Ahora voy a crear el segundo. ¿Sí? Es muy importante que vayan manteniendo esto en cuenta. Tiene que seguir quedando una línea. Entonces, este triángulo va a tener que venir para acá. Y ahora van a ver la línea que les digo que tiene que quedar. Ven que esto va siguiendo como, va a seguir todo a ser el árbol. Marcamos. Ahí. Ahora sí es más complicado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Este que está por arriba hay que ponerlo para abajo. ¿Sí? Y este que está para abajo, ponerlo para arriba. ¿Sí? Y así vamos siguiendo. Este para abajo. Este para arriba. ¿Sí? Y van marcando las esquinas estas que se van formando nuevas. Marco todos los dobleces juntos. Y ya tenemos el primero. Va quedando así como para arriba y después termina todo bien. Entonces, ahora sigamos manteniendo la línea. Doblamos este para acá. Así. Para los dos lados, para que quede mejor. Abrimos y el proceso es el mismo. Nos vemos para el final. Llegamos al último. Bueno, al anteúltimo en realidad. Doblamos de vuelta. Este pedacito que es ahora se puede cortar o se deja volado. Ahora van a ver cómo queda. Y este es muy fácil. Es casi como el primero. Directamente se marca. Esta altura después de todo lo que hicieron ya lo hacen solos. Este quedó mucho más grande. Es más vistoso cuanto más chiquito. Para hacerlo más chiquito lo único que tienen que hacer es, en vez de, yo hice, en este caso, subdividí el papel en 8, tendrían que haberlo hecho en, no sé, 16 o se va multiplicando así. Y ahora, no sé, pueden jugar porque, no sé, que no hay mucho más para hacer con esto. Para mostrarles los detalles del armado hice un pedacito muy chiquito. Yo en general tengo las propeles que son rectangulares, en general son a 4, y los separo en cuadrados. Entonces me quedan un montón de estas tiras. Bueno, algo que hago es esto. Empezamos a marcar las mitades y tenemos el acordeón. Voy a marcar directamente esto. Paramos a la mitad. Bueno, tenemos todo el acordeón. Cerramos. Bueno. Lo primero que hacemos es marcar este triangulito. Que se marca haciendo coincidir este costado con este. ¿Sí? Marcamos así. Y lo mismo del otro lado. Esto cuando lo abrimos lo vamos doblando y nos hace todos estos, estas diagonales, digamos. Repetimos el proceso y marcamos ahora este triangulito así. Y lo marcamos del otro lado también. Así. Por acá. Abrimos. En este caso me quedo de este lado. Y esto cuando lo vamos marcando nos marca todas estas diagonales. Y por último marcamos el último pedacito. Para ambos lados. Para acá. Y para acá. Y cuando abrimos. ¿Sí? Están los oblices que hicimos. Se nos van a haber marcado todos estos oblices. Listo. Tenemos. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.